Un light de 30 segundos Esto lo que ha salido hoy Y condiciones Y condiciones Un anillito Esta piedra capital no se que es Y esto es la basura Esto lo que nadie ve Lo que nadie ve, da la cuenta Basura, 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 basura Más basura, hierros Y aquí tenemos Los tesoritos de hoy O sea Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto 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 Aparece Sacar Esto 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 Hola señor ¿Qué tal? Una bolsa entera de basura para tirar Un poco más quiero enseñar esto y ya está Un poquito más puedo enseñar A lo mejor Voy para el suelo de mi casa 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 Y aquí tenemos la historia kadar Ya Esto Me gusta en la escoba que estoy limpiando, me toca limpieza en el sábado mira, azul a la chema, lo siento, no me conecto a nadie buena idea de que son estas cosas muy raras tienen que ser, muy raras tienen que ser, cada uno tienen valor esta por ejemplo, ha sido esta mañana espectacular, tal y cual, napoleónica, juez de francia vale, pues no vale nada nada, aquí lo que más puede valer, sin nada de valor, la navaja además chatarro todo, chatarra, 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 una milla de plata esto quizás, pero ya está acabo con la moneda antigua las limpias y no tienen valor, al final acaba casi en la basura, si no van empanadas mira, esto es de lo que nadie habla cuando detectamos aquí tenéis para sacar eso, hay que sacar todo esto ¿entendéis, no? o sea, para llegar a sacar algo de interés esta piedra es curiosa porque me invitaba a conseguir algo de interés hay que sacar toda esta mierda si, la moneda es eso, que alguna parece no vino provisional, no vale para nada aquí de valor, quizás lo que he sacado hoy es este botón que me hace gracia, pues no lo tengo y este botón, que ni siquiera lo he mirado este botón tiene ni marca antiguo es y este anillo este anillo me pinta que es el antiguo, pero es que no ven lo que pone si ven nada, se apasiona la antena cuando lo saca pero son los anillos, pues tienen grabados y ya está, nada más, mira céntimos basura y esta piedra que no pesa, me pitaba pero no pesa, como si fuera un meteorito no sé lo que es qué uso para limpiar ahora la meto en agua destilada y la dejó reposar 24 horas en agua destilada en agua en el aire acondicionado y luego ya está esto parecía interesante, pero aquí lo he dejado esto, no sé lo que es con tanta capa de cal a veces son cosas interesantes que hay pero esta la meto directamente en esa forma, esto, eh agua destilada y luego fibra de vidrio esto a veces son trocitos de moneda que en este caso no es ¿tienes que a veces cortaban la moneda? me coser y yo a ver si voy a pasar al sitio no, porque no pesa pena el meteorito lo que sea y yo, y yo, y yo me coser, ¿dónde eras? de Barcelona, de la zona esta es que me he pegado me he pegado mucho tiempo y salí a veces levantarme y me piro entonces no, no quedo con nadie ¿ves? mira ¿cuántos agujeros hay aquí, eh? mira, por cada pieza un agujero mira que tornillos este es chulo este es chulo basura y cuña sobre todo cuña de las herramientas de hierro otra cuña pero esto no sé que tiene un ancho ahí esto es de hierro de la máquina seguramente esto es de la máquina también o radula de buey esto es otro pedazo de hierro una pedazo de cuña pesa 100.000 kilos no, no sé de piedad rara mira, esto sé que es escoria me pita pero es hierro si fuera bronce me la quedo porque cuando es escoria de bronce queda preciosa pero es escoria de hierro y así estamos sacando porquería es un meteorito ese meteorito pesa más que esto yo he sacado alguno no, no sé de qué era rara es esto pesa un poco nada, es como si fuera piedra volcánica tiene todas las pintas pero no sé qué pesa es pero bueno, luego le he pegado un martillazo en el otro pobre que dentro que a veces se las ve así que me he encontrado piedras negras y dentro estaba la plata pero aquí en la montaña tiene como una cosa brillante a saber qué es y bueno, aquí estamos voy a hacer un vídeo para enseñar la satarra de hoy que me ha sacado luego en un vídeo cómo se limpia la plata ¿vale? cogeré varias cosas de plata a ver si las consigo dejar brillantes de dedo estaba la plata por aquí ya he perdido la niña de plata ¿veis? la niña de plata luego haré un vídeo tutorial cómo limpio de la plata ¿veis que está trilladísima? sé que es plata porque sé que es plata pero así un poco que le des le sacas el brillo pero es más grande es que esta no pesa ¿eh? esta no pesa es que no, hombre, no pesa es un número raro la pulsera de satarra satarra se ve que es satarra una vez que está llena de barro esto no me da para nada esto es satarra vengamos los agujeros y ahora ya lo he visto esta mañana tempranito me he hartado de hacer agujeros en el suelo mira, mira si he hecho agujeros mira si se saca mierda del suelo bueno, pues voy a cortar solo era para hacer un vídeo que veáis algunos la pulsera la pulsera no vale para nada esto es satarra que falta no tiene piedra y todo pero eso es hacer tarra pintada y todo a ver le dedico la mano uff mira, va saliendo algo pero que va esto es que va esto es más malo que ¿veis? una piedra parece plástico esto es plástico no suena a piedra ala, fuera eso hay dos peces de tiras de olas diferente esta no tiene nada bueno, espérate que tampoco el móvil no la veo pero mirándola así bien no, tiene ahí una ¿ves? algo que brilla ahí luego le meten en el caña en un directo a ver que sale y poco más esta ha sido mi aventura de bueno compañeros pero diga que esta está rica esta está rica todo el puro justiciero te voy a seguir a ver si etiquetame si ya puedes etiquetarme ya si los veo viviendo la gente los movimientos que hacen bueno compañeros se va para eso puede ser la antigua muchas pulseras son así y si tienen valor bueno ya te lo diré cuando la examine y que aún no le he pegado caña pero yo cuando las cojo o sea esta pulsera ya el enganche que tiene bueno el enganche es bastante rústico porque el enganche es como ahí está el enganche es bastante rústico bueno también tiene razón que mejor sí que vale algo pero bueno le meteré caña limpiándola a ver que sale de aquí no sea no es pero es que la piedra a ver es que no sé como golpearla soltando el móvil que me ha pillado con el móvil a ver ah no ¿ves? suena a plástico no suena a piedra a piedra o una piedra pues vale vale a ver suena a plástico está rayada como si tuviera plástico es que es rara bueno bueno está interesante el día y no ha salido muy onda y si le vas dando pues se va quitando a ver las rayas oh no la plata no es la plata solo que no no, no es plata ¿eh? pues luego la de este a ver si me sale rojo la delineas y entonces ay se vuelve loco el móvil ¿eh? y liberación no es antico vale el Antonio Antonio vale este lo es antiguo me dice lo que es el liberación es el el cierre no es antiguo lo ves dice que tiene un cierre muy de esto yo no he visto los cierres más antiguos son diferentes y cuando es solo plata los cierres son buenos la moneda sí está así ¿eh? ah que sacó una rite antes no sé dónde está ala ya lo he tirado a la basura ¿eh? tiene un ardite antes se lo he enseñado a alguien ya se ha quedado el agujero el pantalón ojo tiene un ardite muy chulo yo lo he perdido ¿qué os parece? el ardite lo he perdido el ardite lo he perdido el ardite lo he perdido Susani como un detetorista ¿qué tal señor Antonio? en Barcelona en España pues el ardite lo he perdido tiene un ardite pequeñito lo he perdido bueno ya sacaremos esas salen muchas es que es raro que yo pierda algo oh sí lo he perdido vale se lo enseñó un compañero antes lo he perdido ya bueno compañeros aquí os dejo aquí está el ardite aquí está el botón poco más 500 pesetas que he sacado ahora aquí esto es bonito oro no se ha sacado de esto no sé qué es un trozo de un adorno de algo aló Jaime no oro que va hoy no ha seguido oro ha salido ha salido ha sacado ha sacado plata plata ha sacado pues así que sitio bueno sí pero todos son parques naturales son las protegidas saludos Albania ¿qué tal señor? ah que dice algo de Albania no saludos sino algo me dice de Inglaterra de Albania bueno o la gente me interesa luego le doy una limpieza aquí ¿vale? en condiciones sí José tengo que ir a Francia sí algún día me tengo que acercar allí con mi gollón que me enseñe rincones chulos que me enseñe rincones suyos chulos 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 y esto lo meteré que no sé qué es también lo meteré en agua que esto a veces te sorprende estas cosas a veces estas piezas tienen tanta cal de estar en la tierra que estoy muchos años y luego por dentro puede tener algo interesante lo mira a ver también soy detectorista hola Tonio sí te he entendido el Deus el mejor el simple no dice no va mal Tonio Tonio te es terrible yo llevo el XP 800 y un QSX5 si yo es bueno y tú igual amigo suerte gracias José G. Torrent pues nada os voy a dejar ¿vale? ya sé que estáis conectando pero os dejo porque solo quería enseñar esto porque lo que quería enseñar era esto para sacar eso tengo que sacar todo esto basura y basura y basura y basura bueno compañeros os voy a dejar uy cuánta gente lo siento pero nos vemos en directo más tarde adiós gracias